INTRO Hoy os voy a hablar de Maligno, una película que en principio no iba a ver, pero unos amigos me dijeron que me iba a causar dañito into my body. Y la verdad es que la película me ha dejado jodido, pero no por la peli en sí, sino por otra razón. Resulta que hace más o menos una década yo estaba haciendo un máster de guión, y como proyecto fin de máster escribí un guión bastante parecido a esta película, que además estuvo dando vueltas en algunas productoras potentes, pero desafortunadamente nunca llegó a concretarse en nada. De todas formas, primero hagamos vídeo normal y luego al final os cuento toda la movida. La película comienza en el Hospital de Investigación Simeon en el año 1993. Allí conocemos a la doctora Florence Weaver y a sus colegas Victor Fields y John Gregory. Los tres están lidiando con un misterioso paciente psiquiátrico llamado Gabriel, que parece tener poderes psíquicos de alguna clase, y ya ha matado a varios médicos. Finalmente la doctora consigue lanzarle un dardo tranquilizante y la cosa se calma. Cogen a Gabriel y lo vuelven a atar a la camilla. Se resiste un poquito y con sus poderes empieza a hablar a través de la radio. Todos moriréis aquí abajo. Es hora de extirpar el cáncer. Pasan 30 años y ahora conocemos a una enfermera de Seattle llamada Madison Lake. Está embarazada y vive con su marido Derek. El tipo es un maltratador que la echa en cara a haber tenido ya varios abortos. Y como discuten, él la empuja contra una pared y se golpea fuertemente la cabeza. Esto será importante porque con el golpe despierta algo en su cerebro. De todas formas, la chica tiene una herida abierta en la cabeza de la que sale bastante sangre y en vez de ir al médico lo que hace es meterse a la cama y fin. ¿No sería mejor ir al hospital, digo yo? Aquí no hacemos eso. Por la noche Derek está durmiendo en el sofá, en el piso de abajo, y empieza a escuchar ruidos raros. Y pasa esto. Todo parece un sueño de Madison, que se despierta sangrando del cogote, pero cuando va a mirar al piso de abajo… Luego sabremos que ella es la asesina sin saberlo. O más bien Gabriel, el tumor maligno psicotrónico que tiene en su cerebro y que se ha liberado con el golpe en el cogote. Y digo esto ahora porque que ella vea al asesino e interactúe físicamente con él con la puerta y demás queda un poco forzado sabiendo esta información. Es un truco cutre de guión para que el espectador no sospeche de ella, porque durante la película se va a hacer bastante evidente. En fin, pasemos ahora a la investigación policial. Estos son los detectives que coasó y Regina Moss. Luego sabremos más de ellos, porque van a estar investigando el asunto. Mientras tanto, Madison se despierta en el hospital junto a su hermana Sidney. Y esta le da la mala noticia, su bebé no ha sobrevivido. Dos semanas después, Maddie vuelve a casa. Y por la noche ocurren las típicas cosas de peli de terror. Este tipo de películas me reafirma en que yo jamás podría vivir en una de estas casas unifamiliares de Estados Unidos. Todo ventanas, sin persianas, varias puertas… Buf, qué mal rollo. Por cierto, ¿no os da la sensación de que la casa por dentro es gigantesca, pero por fuera es enana? Para mí, sin duda, este es el misterio más grande de la película. ¡Tengo miedo! Al día siguiente, Maddie y su hermana hablan. Quería saber lo que se siente al tener un vínculo de sangre con alguien. Creo sinceramente que tener un vínculo biológico con alguien está sobrevalorado. Sidney, soy adoptada. ¡Qué pedo! Ah, y por supuesto, Maddie no recuerda nada anterior a la adopción de forma muy conveniente para mantener el misterio de la trama. ¡Tengo amnesia! Ahora pasemos al tour subterráneo de Seattle, donde trabaja Serena May, que más tarde descubriremos que es la madre biológica de Madison. Uuuu. Y cuando acaba su turno y se queda sola, empieza a escuchar ruidos en la oscuridad cada vez más fuertes. Uuuu. Esta parte es muy estúpida, porque empieza a escuchar más fuerte los ruidos y en vez de salir cagando leches, va todo correr a intentar conectar la luz. ¿Qué coño piensa la tía hasta que va a hacer la luz en caso de que sea un psicópata loco? ¡Oh no! ¡La luz! ¡Ya no puedo matarte! La mujer se despierta atada en un ático de la forma más complicada posible y ve una especie de heavy metalero en el peor momento de su vida que no es otro que Gabriel. Este le dice que lleva mucho tiempo esperando esto y que primero irá a matar a la doctora Weaver. Esa noche Maddie está haciendo sus tareas cuando empieza a tener visiones de esta doctora Weaver siendo asesinada por Gabriel mientras la habitación empieza a transformarse en la casa de la doctora, como si se estuviera teletransportando o algo así. Madison ve como Gabriel asesina a la doctora y luego se despierta tirada en el suelo. Tranquila, todo ha sido una pesadilla. Bueno, en realidad no. El crimen ha sido real y nuestros dos queridos detectives investigan la escena. Y ven que todo está hecho un desastre. Que Koa encuentra en el suelo la foto de una niña, así que pide a uno de los agentes que la envejezca a 30 años para averiguar quién es. ¿Tiene esto sentido? Es decir, ¿por qué el detective cree que esa foto tiene algo de importancia cuando simplemente se la ha encontrado en el suelo de forma aleatoria? La casa estaba bastante destrozada y con todo por el suelo. Es que es realmente conveniente que justo crea que la foto de una niña es importante. Y otras dudas que me surgen son… ¿Cómo mierda Gabriel averiguó el teléfono o la dirección de casa de la doctora? ¿Con sus poderes puede acceder a bases de datos o algo así? ¿Es un tumor maligno hacker? Vaya snizada. Continuando con la trama, Gabriel vuelve a su ático donde convierte el premio de la doctora en un arma afilada con la que cortar cabezas. ¿Podría haber cogido desde el principio un cuchillo de cocina? Sí. Pero bueno, toma simbolismo gratuito. Por cierto, luego sabremos que ese ático es en realidad la casa de Madison. Yo jamás había visto a un ático de una casa normal estadounidense con ese molino de ventilación industrial en el rosetón. ¿Qué cojones? ¡América! ¡Woo! Ahora pasemos a Victor Fields, el segundo de los tres doctores, que en el pasado encontró un elixir de la juventud o algo porque han pasado 30 años y está igualito el tío. Como en el caso anterior, Madison empieza a visualizar el asesinato en plan proyección astral. La pobre Maddie se despierta flipando en colores. Por ello acude a la policía y les cuenta toda la movida. Y gracias a un letrero de neón puede decirles la dirección de donde ha ocurrido el crimen. Y cuando los policías van a ver, efectivamente, Maddie tenía razón. Allí se ha encargado a alguien. ¿Emito una alerta contra Sloth de los Goonies? Y tras esto, los polis la dejan libre. Porque no es para nada sospechoso. Es que son tontos. Por cierto, durante toda la puta peli, Sidney y el poli se lanzan miraditas como de… ¡Creo que te quiero! Pero nunca llegan a nada. Y para eso, pues no pongas estas mierdas. En la comisaría, Maddie va al baño y recibe una llamada misteriosa. Es Gabriel. ¿Por qué tiene que llamarle por teléfono si está en su puto cerebro? Ah, claro, porque el guionista tiene que lanzar pistas falsas forzadas de cojones cada 5 minutos para que el guion no se venga abajo. El caso es que le dice que su nombre real es Emily May y que su misión es vengarse de las personas que le hicieron daño en el pasado. Vale, entonces, ¿por qué mató al marido de Madison? Técnicamente fue él quien le liberó. Debería estarle agradecido. Aquí no hacemos eso. Justo cuando Maddie y Sidney se van de la comisaría, al poli le entregan la reconstrucción de la foto de la niña. Y es Madison. Pero tal cual. Quien haya hecho esa reconstrucción se merece un premio. Porque es clavada. Y claro, el poli se da cuenta de que Madison era una antigua paciente de la doctora asesinada. Y no sólo eso. El otro asesinado era un doctor que trabajaba con ella, junto a un tercero que parece ser el siguiente de la lista. Por lo que Kekoa busca su dirección y va a intentar advertirle. Maddie le cuenta a su hermana que ya sabe quién es el asesino, Gabriel, alguien de su pasado. Y por ello van a visitar a su madre, la madre adoptiva, Jean Lake. Maddie le pregunta quién es Gabriel, porque se acuerda regular, y la madre se queda toloca. Le enseña unas grabaciones antiguas donde descubrimos que Gabriel sería una especie de amigo imaginario de la pequeña Madison. Mamá me ha dicho que me seguirá queriendo cuando nazca el bebé. Que nada va a cambiar. Por favor, no le hagas daño al bebé. Maddie, ¿qué ocurre? Nada, papá. Que vaya un médico que le mire un poquito la cabeza. En serio, ¿quién guardaría VHS con esta mierda tan perturbadora? Y me resulta extrañísimo que Madison se haya olvidado por completo de esto. Es decir, de cuando estuvo en el hospital no se acuerda y tiene amnesia. Tengo amnesia. Vale, es conveniente, pero puedo llegar a creérmelo. Pero luego va a vivir con una familia, tiene un amigo imaginario llamado Gabriel que le habla constantemente y crece y simplemente deja de recordar todo aquello. Uf, eso ya es demasiado. Porque además es una amnesia selectiva y sin motivo. Esto parece un 2x1 de amnesia, el segundo borrado de memoria de regalo. ¡Qué ofertón! Por la noche Madison sueña con el último doctor, John Gregory. El poli llega tarde a su casa, porque justo se la han cargado. Y entonces Gabriel le ataca. Y yo me pregunto, ¿el poli este por qué coño va solo? ¿No podría haber pedido a más agentes que le acompañaran en vista de la peligrosidad de la situación? Aquí no hacemos eso. Y aquí vamos a ver que hay bastantes cosas extrañas con ese tal Gabriel. Tiene habilidades sobrehumanas. Parece un puto hamster. Bueno, pues que Koa, por alguna razón que desconozco, no pide refuerzos y sigue al asesino Saltimbanqui hasta los túneles de la ciudad antigua donde su madre biológica era la guía turística. Y dices, ¿qué relación tiene el trabajo de la madre biológica de Maddy y de Gabriel con que este último use esos túneles para moverse por la ciudad? Ninguno. Simplemente es... Y realmente el cuerpo ese es el de Madison, pero volteado. ¿Cómo cojones tiene esta criatura la habilidad de moverse como en una película de Kung Fu y la habilidad de romper paredes de ladrillo de una patada y pegar unos saltos flipantes? Cuando Madison despierta después de esta puta locura, ¿no siente moratones o huesos rotos? Joder, todos sus músculos y huesos se han volteado para que el puto Gabriel pueda caminar hacia adelante. Sus articulaciones deberían ser una papilla de Blandy Blue. Vale que el tipo sea un tumor demoníaco con Wi-Fi incorporado, pero... joder. Eso ya es demasiado para mi cabeza. Yo no doy para tanto. ¿Y el tema de los poderes para controlar aparatos eléctricos? A cuento de que viene. Creo que ya son demasiadas cosas las que puede hacer este villano. Y con esta escena queda claro que es un ente físico, pero cuando mata al marido parece como si hubiese un fantasma en la casa. Yo creo que en algunos momentos han puesto escenas random que den miedo sin pensar mucho en la lógica de la historia. En fin, los detectives se reúnen con Madison y le dicen que debería someterse a hipnoterapia para sacar a la luz recuerdos reprimidos de su estancia en el hospital. En los flashback vemos que Gabriel está venga a acosarla por teléfono para que haga cosas malas a la familia, porque al parecer Gabriel se siente amenazado por la nueva hermana que va a tener. Y, de hecho, parece ser que es el nacimiento y su relación con esta hermana, Sidney, lo que hace que Gabriel desaparezca durante los años posteriores. ¿Por qué? Pues porque Madison por fin se vinculó emocionalmente con alguien o algo así. No tiene ni pies ni cabeza, pero sigamos. Un momento, ¿estás diciendo que el asesino es tu amigo imaginario? ¿Qué cosas pasan? Ahora volvamos con Serena, que por fin consigue desatarse. Y mira que yo no sé de qué material están hechos los suelos y techos de las casas unifamiliares de Estados Unidos, pero la tía lo pisa y de pronto se cae dos pisos y cae justo enfrente de Madison, su hermana y los policías. Es una casualidad, ¿eh? Porque, como ya dije, resulta que el ático donde estaba secuestrada era la misma casa de Maddie. Y no me termina de quedar claro por qué razón Gabriel la secuestró primero y luego la dejó atada en el ático. ¿Quería matarla al final? Entonces, ¿por qué no matarla de hecho al final en vez de tenerla secuestrada durante días? Cada uno tiene sus estrategias. Bueno, pues obviamente a Madison la detienen. Ahora sí, por fin. Acumulaba demasiadas sospechas la mujer. Y encima Winnie encuentra el traje del asesino y también el arma homicida, la parte que faltaba del premio. ¡Caso cerrado! Como curiosidad, esta Winnie es la mujer de James Wan, el director de la película, y ambos escribieron el guión. No bebes, no fumas, no tomas droga. En el interrogatorio, Madison se enfada y todas las luces estallan. Pero bueno, los detectives tampoco le dan mucha importancia. Lo típico. Entonces, Kekoa recibe una llamada y es Gabriel. Pregúntale cómo se leía llamar a mí. El demonio. También los detectives averiguan que la tía caída del techo es Serena May, la madre biológica de Madison. Mientras tanto, Sidney va al hospital abandonado a buscar… a buscar algo. No se sabe bien qué, pero algo. Y ahora viene la parte más terrorífica de la película. Y esa no es otra que Sidney aparcando el coche a pocos milímetros de un puto acantilado. ¡Aparcado! ¿Por qué, Sidney? ¿No había otro sitio? Como te pille la DGT vas a flipar. ¡Uuuu! En fin, ¿qué entra en el hospital? Que también anda que adentrarse ella sola en un sitio tan puto tétrico. ¿No tiene amigos esta chica? ¿O no ha visto ningún vídeo de Dross? Coño, está todo oscuro. ¡Hostia, qué oscuridad tan grande, joder! ¡Ay, la puta que lo parió con una silla de ruedas, coño de la madre! Yo estaba seguro que había visto el muñeco de un bebé ahí. Yo voy a seguir con mi método pegado a la pared, de culo a la pared, con las nalgas haciendo succión sobre esas paredes. La puta que los parió, no puedo. Y yo me pregunto, ¿cuando los médicos estos abandonaron el hospital en los años 90, por qué, coño, dejaron miles de documentos confidenciales de pacientes? Lo lógico hubiera sido quemarlos o, si son importantes, llevarlos a otro sitio. Por ejemplo, vemos que la doctora Weaver tiene archivos en su casa. Pero vaya, justo la clave para la revelación final, no, eso no. Sidney consigue unas cintas de vídeo, y en casa se las pone. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué? Sí, amigos, esa cosa tan fea es Gabriel. Y ahora viene la explicación. Gabriel es una versión extrema de un terátoma. Un tumor compuesto por tejidos, pelo, dientes, músculos y huesos. Pero en este caso en concreto, se trata de un gemelo parasitario. Cuando dos embriones que se desarrollan en el útero no se separan como deberían, un gemelo es dominante, mientras que el otro está subdesarrollado. No son siameses porque el gemelo subdesarrollado depende del cuerpo del otro. ¿Qué? ¿Qué? Como ven que el infraser es peligroso de cojones, operan a la pequeña Madison para tratar de contenerlo lo máximo posible. Le cortan los bracitos y la cara se la esconden dentro del cráneo, hasta que se libera por el golpe en la cabeza. Aunque digo yo, si el monstruo este tiene poderes psíquicos, ¿hacía falta que el cráneo de Madison se rompiera un poco para poder liberarse? Siempre ha estado dentro de su cerebro, y cuando estaba con la familia también tenía poder sobre ella sin tener el cráneo abierto. Es un poco contradictorio. Y es que tanto física como mentalmente vemos que Gabriel tiene un poder de la hostia. Pero claro, sólo si el cráneo se agrieta, si no, no. Y otra cosa. La doctora Weaver la dio en adopción sin más y se olvidó del asunto. Y este no era un caso cualquiera. Un poco de vigilancia y control a la niña no hubiese venido mal. Y más cuando los padres adoptivos detectan que escucha putas voces en la cabeza. Ellos también podrían haber llamado a la doctora para saber qué cojones hacer. Aquí no hacemos eso. Bueno, pues que Koa ha visto al asesino y este le ha llamado por teléfono, lo que descartaría a Madison como la asesina. Pero aún así, meten a la chica en una celda. ¡Sí, ahora, ahora! La encierran con otras tías arrestadas y peligrosas, y estas empiezan a pegarla porque sí. Sinceramente, que le metan tal paliza sin venir a cuento en una puta celda de la policía me parece altamente forzado. Porque obviamente el guionista quiere que ocurra esto. La transformación de Madison en Gabriel. ¡Qué pedo! Al final, gracias a sus habilidades de karateka que no sabemos dónde ha aprendido, logra escapar de la celda. Luego baja al sótano de pruebas y recupera su gabardina y el arma trofeo. ¿Por qué? Pues no sé, le tendrá cariño. Los detectives llegan a la comisaría y se encuentran con mazo de policías muertos. Y ahora llega la escena más loca de la película. Vale, tengo que reconocer que dentro de la bizarrada la escena mola un huevo. Aparte de karate, parece que también Gabriel sabe esquivar balas dando volteretas como un agente de Matrix. Hostia, para un tumor fetal electropatriarcal, pues… es curioso, la verdad. Es que vaya incompetencia de policías, no dan ni una. Esto me hace mucha gracia, porque Gabriel les tira una silla y luego se pira. Es decir, que mata a todos los putos policías de la comisaría, menos justamente a los dos que se supone que saben de qué va el caso y podrían desbaratar sus planes. Es un plan perfecto, sin fisuras. Y todo lo saben gracias a Sidney, que es la única que ha investigado algo y ha sacado conclusiones, porque estos dos polis no han hecho ni mierda. Son una pareja de incompetentes del carajo. Por cierto, Winnie también está viva y dice esto. ¿Qué hago llamando a la policía? Pide una ambulancia. Mientras llega la ayuda, Kekoa va al hospital donde está Serena May, porque deduce que seguramente vaya a matarla. Justo en el hospital está Sidney, pero pronto se le aparece Gabriel e intenta matarla. Madison, dentro de la mente de su cuerpo, intenta evitarlo y lucha mentalmente, cerrando mucho los ojos y gritando mucho. Gabriel. Por favor, perdóname. No debería haberte abandonado y debería haberte querido a pesar de todo. Parece que estas palabras consiguen ablandar un poco al tumor, pero justo aparece el detective para joderlo todo y dispara. Pero como parece que los disparos no afectan una mierda al cuerpo de Madison, puede lanzarle el cuchillaco y dejarlo muñeco. Ahora Sidney va a disparar, pero Gabriel le tira la cama encima. Madison intenta hacer que pare, pero no lo consigue hasta que su hermana le dice esto. Madison, él mató a tus bebés. Él provocó todos tus abortos. Se alimentaba de los fetos para hacerse más fuerte. Primero, ¿cómo coño Sidney ha llegado a esa conclusión? Y segundo, imaginemos que es cierto, que Gabriel, mientras estaba en letargo, se alimentó de dos fetos de Maddie para volverse más fuerte. Pero, ¿en qué sentido? Logra escapar por el golpe en la cabeza, no por ser más fuerte. Esto de los abortos solo sirve para motivar a la protagonista justo en ese momento final, pero no tiene una conexión lógica con la liberación de Gabriel. Ya vimos que era ultra poderoso en los años 90 sin necesidad de comer fetos. Gabriel pega un tiro a Sidney, y luego va por la madre y la asfixia. Pero de pronto la habitación empieza a cambiar. Realmente no ha matado a ninguna de las dos. Todo era una proyección creada por Madison, que ahora ha aprendido truquitos mentales como él. ¿Cómo? Ni puta idea. Maddie lo encierra en una prisión mental y vuelve a tomar el control de su cuerpo. Sinceramente, esto me lo veía venir a la legua, y es la opción más sencilla para resolver la historia. Me esperaba un giro más interesante. Y cuando le va a quitar a su hermana la cama de encima, este comentario me hace mucha gracia. Siempre ha sido mi cuerpo. Si él ha sido lo bastante fuerte para hacerlo, yo también lo seré. ¿Significa eso que las habilidades karatekas y de descolgarse de edificios, resistencia a balas y superfuerza ahora forman parte de Madison? No sé, chica, apúntate a la iniciativa de los Vengadores. ¿Cuáles son tus superpoderes? Pues tengo mucha fuerza y un tumor fetal maligno psicotrónico electropatriarcal en el puto cogote. Y la película acaba así, con los tres felices. Pero claro, deja un montón de cabos sin resolver. ¿El disparo que tiene Maddie no le afecta? ¿El policía ha muerto? ¿Qué va a pasar ahora con Madison? ¿Qué historia va a contar en el juicio? ¿La meterán en la cárcel de por vida o en un centro psiquiátrico? ¿Porque es una puta máquina de matar ultra peligrosa? Nada de esto se responde. Y os dejo un dilema para que respondáis en comentarios. Si tienes un hermano siamés y este asesina a alguien, ¿os meten en la cárcel a los dos? Eso ya es demasiado para mi cabeza. Yo no doy para tanto. En definitiva, Maligno me ha parecido una película entretenida y poco más. Es muy bizarra, super flipada en muchos momentos, con personajes con los que es complicado conectar, con diálogos absurdos, llena de sustos baratos y unos cambios de tono muy cantosos. Mi calificación. Tumorcito, tumorcito. De tumores, de tumores, de tumores. Tumorcito, tumorcito, tumorcito. Oh, oh, soy un tumor. Ahora vamos a pasar a hablar de los parecidos de esta peli con el guión que os dije que escribí hace años. A ver, con esto no estoy diciendo ni que Hollywood ni que James Wan me haya plagiado nada. Tampoco nos flipemos. Pero a nivel personal me da bastante rabia, porque joder, es un guión que, aunque no lo pude vender en su día, llegó bastante lejos en el tema de productoras, y yo creo que tiene bastante potencial. Os cuento la historia. Entre 2012 y 2013 yo hice un máster de guión, y como proyecto fin de máster escribí Alter Eden, o Mindbreak, o Prisión Mental. Títulos provisionales. Ningún título me ha llegado a convencer nunca. La inspiración me vino jugando a Silent Hill 4 The Room. Quería contar una historia baratita que se desarrollase enteramente en una habitación y que hubiese mucha paranoia, aunque luego la historia evolucionó en otra cosa. En mi guión, el protagonista es Eloy, que tiene una vida muy feliz con su mujer, pero un día tiene un accidente de coche. Se golpea la cabeza y a partir de ahí empieza una espiral de locura. Comienza a tener visiones, a emparanoiarse, su mujer le deja, y él pasa a vivir en la habitación de un apartahotel a las afueras tomando pastis y bebiendo alcohol para tratar de contener estas alucinaciones. Al igual que en Maligno, un día comienza a ver crímenes en sus sueños que se vuelven realidad al día siguiente. Lógicamente, estos crímenes Eloy los soñaría en primera persona, que sería la forma en la que tendría más sentido. No desde lejos como una espectadora como en el caso de Madison. Una de estas víctimas es su exmujer, por lo que empieza a ser investigado por dos detectives de homicidios, un hombre y una mujer. Por cierto, el detective, en mi guión, es adicto a los dulces, y los come incluso en la morgue mientras examina un cadáver. Y en la película pasa esto. Obviamente, mi guión y Maligno tienen un desarrollo completamente diferente, aparte de lo de la investigación policial. De forma paralela, el protagonista también investiga por su cuenta, pues sospecha de un tipo que también se aloja en su motel y al que vio en uno de sus sueños. Luego la paranoia se vuelve más intensa. El protagonista parece que está encerrado en su habitación sin poder salir, y la única forma de comunicarse con el exterior es a través de una prostituta que vive en el apartamento de enfrente y con la que mantiene una especie de relación a través de su ventana. Ella le va ayudando a ir resolviendo el puzzle de la trama por el motel. Y ahora pasemos a la revelación final, porque creo que es lo más importante de ambas historias y son bastante parecidas, y a la vez un tanto diferentes. En Maligno hemos visto que todo parece ser un demonio, luego un amigo imaginario, y luego es una especie de siamés maligno mezclado con un tumor o algo así. No termina de quedar claro. En mi guión, el protagonista cuando era niño tenía un hermano siamés, pero de estos que están unidos al cuerpo. Y ambos son criados por su madre y todo va bien. Pero mientras el prota era bueno, el otro era un hijo de puta y en una de sus trastadas un día quemó la casa y mató a la madre. Y el prota le golpea con una piedra en la cabeza y lo mata. Y luego les separan y el niño protagonista hace su vida normal y fin de la historia. Pero no. Muchos años después llegamos al momento del accidente del coche. Ese golpe en la cabeza despierta algo. Y esto es igual que en Maligno. Resulta que el alma o conciencia del siamés malvado se había metido en la cabeza del protagonista, y allí estuvo latente durante años y el golpe le hizo despertar. Y básicamente gracias al golpe y a la medicación, que adormecen al protagonista, este ser malvado puede salir. Puede tomar el control del prota cuando duerme o cuando está muy débil, sin que él se dé cuenta. Mientras que en la película Gabriel busca venganza de los médicos, en mi guión no hay médicos. Y lo único que quiere es joder la vida a su hermano, pero únicamente para debilitarle, deprimirle, romper los lazos que le unen a su vida, y así poder tomar el control de su cuerpo y a él relegarle a la prisión mental en la que él estuvo encerrado durante años. Lo único que quiere es ser libre. Y había alguna cosilla típica, como lo de que uno era diestro y otro zurdo, pero creo que estaba bien encajado en la trama, porque claro, depende del lado del cuerpo en el que esté cada siamés, usará una mano u otra. Otra diferencia es que mientras Maligno tiene mucho de poderes mentales, acción y gore, en mi historia no hay nada sobrenatural, aparte de lo del hermano siamés en el cerebro. Y todo es muchísimo más pausado, psicológico y no hay mucha acción. De hecho, ahora os contaré la razón por la que no conseguí que se produjera. Primero porque era un guión muy largo. Eran casi 130 páginas, que equivale a 130 minutos, es decir, más de 2 horas. Y producir eso con un presupuesto bajo en España es misión imposible. Además, el primer acto se hacía un poco lento, tardaban en pasar cosas. Y claro, me pedían que recortase al menos 40 minutos, es decir, 40 páginas. Mi yo de 20 años lo vio imposible. A ver, lo hice, pero el guión dejaba de tener sentido. Y a mí, pues, me interesa que todo encaje y tenga su lógica interna, que es algo que desde siempre me ha obsesionado, no sé por qué. De todas formas, todo el mundo me decía que, tras esta larga introducción, la historia enganchaba un montón, y que el final les encantaba. También, con unos amigos, grabé un tráiler en plan cutre. Está subido a YouTube, pero me quedó bastante horrible. Pero nos lo pasamos bien grabando. Si en Maligno Madison vencía a Gabriel de forma sencilla, simplemente dándose cuenta de que ella tenía los mismos poderes, en mi guión esto era diferente. Y en mi opinión, bastante más interesante y original. Y no os voy a contar cómo acaba, porque aprovechando esta situación he decidido que alter Eden no se merece estar cogiendo polvo en un puto cajón otros 10 años. Y me encantaría contar esta historia en un cómic. Así que, si hay algún dibujante al que le mole el rollo de terror y suspense psicológico, que me escriba y hablamos de presupuestos y lo que sea. Mi mail es este que aparece en pantalla. Realmente no es mi mail normal, es un correo antiguo, pero lo sigo usando. También había pensado en pasar todos los guiones que tengo a novela, pero claro, bastante ocupado estoy ya con la trilogía de Adrosaurópolis, que el primer libro espero publicarlo en un futuro cercano. Y si alguien protestase por lo que fuera, tengo todas las pruebas del mundo para demostrar que este guión de alter Eden se escribió una década antes que maligno. Mis profesores, mis compañeros de máster, mis correos electrónicos y, sobre todo, el registro de la propiedad intelectual. Muy importante cuando escribes guiones, novelas y demás. Básicamente es ir al registro, entregar el guión acabado y ellos lo archivan por lo que pudiera pasar en el futuro. Y eso ya es una prueba en cualquier juicio. Que repito, no creo que me hayan plagiado ni nada. Os lo cuento para que sepáis que existe. En fin, aquí acabamos el vídeo. Dadle like, suscribíos, y si tenéis hermanos siameses malvados y cancerígenos, decidles también que se suscriban y comenten a ver qué título podemos ponerle a este futuro cómic. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo y hasta pronto.